¿Qué es la banda de los Pegastik? Estas fachadas de los conjuntos residenciales, aprovechando que los apartamentos se encontraban solos, ingresaban por la ventana, por los balcones y surtaban todo lo que había de valor. Lo más importante y hay que resaltar es que este alias El Enano, que es una persona que tiene una facilidad de expresión, embaucaba a los administradores de los conjuntos residenciales, lograba estos contratos por unos precios irrisorios. Una vez ya estaban contratados, empezaban a hacer las labores de verificación que hacían para mirar qué apartamentos estaban solos. Y aprovechando la soledad del día, ingresaban a estos apartamentos por las ventanas, por los balcones, son expertos en escalar. Y allí con alias El Calvo y El Flaco, pues llevan a cabo su cometido. Alias El Enano, un delincuente reconocido, ya había sido capturado anteriormente, estuvo en la cárcel. Y es una persona que presenta antecedentes por hurto calificado también para esta modalidad de hurto a residencias. Lo más importante es que cuando la residencia o la casa estén solas, bloquear muy bien las ventanas, las puertas, informar a algún familiar. No es bueno dejar las viviendas solas porque esos delincuentes siempre están al acecho. Y también es importante tener a mano el número del cuadrante del CAI para informar cualquier situación sospechosa que se vea ahí alrededor de nuestro sitio de residencia. Gracias. Gracias.